El hígado es el órgano más grande dentro del cuerpo, ayuda a digerir los alimentos, almacenar energías y eliminar las toxinas. Es muy frecuente escuchar a las personas decir, yo tengo el hígado graso. Muchas personas creen que el hígado graso es algo normal, más sin embargo, ¿qué es el hígado graso? El hígado graso es la acumulación de grasa en el hígado que en su forma más grave puede llevar a la cirrosis o a la insuficiencia hepática, ¿qué es lo que produce el hígado graso? Tener más depósitos de grasa a nivel del hígado cuando hay una mala alimentación, sobrepeso, obesidad, prediabetes, diabetes o altos niveles de grasa en sangre es lo que te va a llevar a un hígado graso. La absorción de la grasa, el 95% se realiza a nivel intestinal y esto es ayudado a través de lo que es la secreción pancreática y las alepiliares. Si usted no tiene vesícula, no ingiera grasa. Posteriormente, esta grasa va a pasar al hígado en donde él la va a transformar en otras moléculas llamadas lipoproteínas que estas van a ser encargadas de limpiar de su sangre la grasa que se acumula muchas veces por lo que es la alimentación. Pero cuando hay un exceso en la ingesta de grasa, entonces el hígado se queda con esa grasa y ahí es donde vienen todas las manifestaciones y las complicaciones de lo que es el hígado graso. Por lo cual, le recomiendo que tenga una dieta balanceada. La enfermedad por el hígado graso afecta a cerca de 25% de la población en el mundo, así como la tasa de obesidad, diabetes tipo 2 y colesterol alto. Por lo cual, le recomiendo tener una dieta balanceada y una rutina de ejercicio adecuada a su capacidad física. Sea responsable con su hígado. Evitemos el hígado graso. Nora González, Noticias 12.